Yo soy Nicole García, estudiante de la carrera Financias Empresariales. Un enfoque innovador que tiene esta carrera es que es muy especializada. En eso se encuentra que tiene un enfoque integral, es decir, que vemos cada una de las áreas para llevar a la empresa a su máximo esplendor. Una de las metas que tratamos de lograr con una de estas carreras es llevar a los profesionales a lo mejor posible que ellos puedan, es decir, que tratamos de la mejor manera que todos los conocimientos aplicados en esta carrera los puedan desenvolver con ética y eficacia y usando uno de los criterios más importantes como la honestidad.